¡Gol! ¡Señor! ¡Gol! ¡Señor! ¡Gol! ¡Señor! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Al final! ¡Aquí está bien! Y primero te agradezco tu presencia. El stencil en el medio. Llegial. ¡Ay! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡No! ¡Sí! ¡Muvre mía tanto! ¡No tengan las cámaras de aquel lado! No se preocupen. La connais no se coba eso. ¡No, no! ¡No! ¡Sí! ¿Cómo la tiene Ronaldinho? ¿La tocas a Ronaldinho o no se la tocas? El dientudito ese, yo le digo dientudito ¿Quién se la toca a Ronaldinho más? Sí, todos, todos ¡Todos se la toca a Ronaldinho más! Y lo que vamos a hacer es tiro libre directo al arco ¡Espul! 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 ¡A nos cobran la caca con la entona! ¡Espul! ¡Espul! Y lo que vamos a hacer es tiro libre directo al arco Nosotros vamos a ser ballenas ¡Espul! 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 ¡No con él, mi vida! ¡A Nacho, juega el canal! ¡Tocco el culo y mi choque! ¡Tención! ¡A Nacho, juega el canal!